Pero tampoco piensen que estoy cool, si alguien dicen que soy malgastado, es mi lana y así hablo contento. Hoy a mi fruta de la bandida y a gastar hasta donde se ofrezca, no soy de esos que no van guardando y que a diario de todo se queda, al morirse no se llevan nada, al que no ha trabajado le queda. Si el dinero no sobra no me hace, me conformo que vaya alcanzando, a la vida no le doy problemas, mientras puedas seguir trabajando, y si esperas dinero de tu alto, te la vas a seguir felicitando. Cuando muera quiero que me lleven a la tierra donde yo naciera, y sin llanto me de sepultura, si es posible que sea mi parcela, soy consciente de un dicho que dice, pues a la hora que el mundo hay que quedar. ¡Sanfuevo! 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 ¡Sanfuevo!